On and on we'll go ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Estamos de raquio Después de mucho tiempo De no haber grabado Bueno, de no haber Bueno, sí jugado, un poco Chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Raquion Ay, Dios mío, no sé qué hacer Bueno Tenía un video listo hace mucho tiempo Pero por problemas personales Ya iba a decir ajeno, si no fueran míos Personales, no puede entrar No puede jugar tampoco Así que espero que se esté escuchando todo bien Vamos a grabar mejorando mi cuenta Como ven, mi Black Sea igual Está todo feo Ni me acuerdo tampoco que tenía yo Ay, ya está, mi Archer ha cambiado Algunos ya lo habrán visto porque estuve jugando Creo que hace dos semanas, creo Miren, con todo el R-Cash que yo tenía Me compré este anillo Y Luis más 15 Este carácter, creo que ya lo tenía Este set me lo regaló Héctor Sí, Héctor me lo regaló Un saludo para Héctor Me regaló tres piezas Lava Frost Así como lo ve más 15 Todo me lo regaló Muchas gracias, de verdad Le he puesto esa apariencia Porque me gusta Este arco Sí, ya lo había mostrado, creo En serio Estoy con unas ganas de matarme ahora mismo En serio En serio Mi War sigue igual Creo No ha cambiado nada Ah, sí Este Dea también ya lo mostré Sí, creo que sí Ah, ya El Este de Molicion Me regaló Mora Un saludo para Mora Que me regaló tres Y te me regaló Al final Bueno, lo voy a estar mostrando Tal vez luego de esto Acá está conmigo Me regaló con este de acá también Este casquito Nobles y plan Que no lo uso Porque No sé Pero está bonito Me gusta Como es blanco Mi color preferido es de blanco Mire Mi niña Creo que sigue igual No lo ha mejorado Mi magua también está igual Y Vamos a Cambiar Vamos a mostrar Este set Que me regaló Un usuario de Iclam Me lo regaló Se llama Y no me acuerdo Pero también lo voy a poner Acá también la imagen Como me lo regaló Es decir Muchas gracias Este can imponente Ay a Zeldris Zeldris me lo regaló Muchas gracias De verdad Eh Yo pensaba La Frost Lava Porque es más fuerte Bueno Para la Dualis Ahora dice Es más fuerte No creo que es la nueva Di que salió No me acuerdo Me olvidé Este La Blue Hindle Pero Tampoco es para gastar Dinero Tampoco Mi premio Un beso Me fue Me quedé Con este poco De arrecach Y sabes Lo que vamos a hacer Si te has quedado Hasta esta parte Del video Te acabas de ganarte Un sorteito Vamos a sortear Este pechito Que tengo acá A ver A ver Espérate Si Este 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 Ya Está Está desposteado Así que Pónganme acá En los comentarios Su nick Y yo El siguiente video Lo voy a grabar El sorteo Solamente Eso No más Me colocan su nick Y yo se lo voy a enviar Tampoco es mucho Tampoco es un pecho Zodíaco Fondo leyenda Con una gms Blacksport 1 Si quieren También yo lo puedo cambiar Me pones Pónganme su nick Más Que personaje Lo quieren Que lo cambie O sea Pónganme Por ejemplo Un nick Pato sucio Al lado Me ponen War O Black O Mago Así Y yo lo cambio Porque yo acá tengo Para cambiar Ya Así que Voy a hacer un video Corto Diciendo Que he vuelto Que voy a ser Sondeíto Porque si Se lo merece Porque yo he estado En serio Estoy súper cansado No he estado En mi casa Me he podido grabar Hacia acá Ahora si Tengo problemas Bueno He tenido problemas Con mi computadora Como es comprimida Eh Tengo muchos problemas Y decidí irme De viaje un rato Vamos a ver Mostrar el evento Porque yo sé Que ya pasó Y que todo lo vieron Y que todos Ya han criticado El evento Porque debe ser Una completa basura Pero yo también Yo también quiero verlo Porque hasta ahora No lo he visto Evento 1 Chocolate por punto De evento Ok Chocolates por punto De evento A ver Ya Creo que Atienda Por cada 300 puntos Ah Puedes comprarla En la tienda He si chocolate Y te van a regalar Todas estas pendejadas Ok Siguiente basura Derrota el dulce monstruo Derrota y te va a dar Huevadas por día Ok Siguiente evento Paquete para principiantes La misma mierda De todos los eventos Siguiente evento Recolección de letras Coge tu cajita Y te va a estar Siguiente evento Como de criaturas Gastar dinero En esta cría En esta cría Y esta casa Se consigue rápido Y te dan Una huevada De mierda Siguiente evento Tu primer consumo de cash Gasta en dinero Y te van a dar Un poco más de recaso Siguiente evento Estuve diciendo Siguiente evento O siguiente dinero O sea Ya Consumo de cash Gasta tu cash Semana Y te van a dar Esta pendejada O sea Gasta dinero Siguiente evento Consumo de cash Gasta dinero Y te van a dar Te van a dar huevadas Siguiente evento Evento de kills Ok Hasta Esta especie De acá 5 kills Te dan tu estampa De oro Está aceptable En la que también 20 que te dan Otra estampa De cash Ya Está bien 50 kills Esta también está bien Esta también Podría estar bien Este de acá Hasta acá Más o menos Y esta acá Te puede decir La con 7000 kills Por 5 gacha Ala Bueno Esa es la decisión De cada uno De los viciosos Y que quieren hacerlo Yo No Siguiente evento Membrecía VIP Rackio Eh Quise Sopreja Rackio Miembro VIP Tienes que gastar 300 Ah ya no me acorre Tienes que gastar 150.000 Dekas 200.000 Dekas 300.000 Dekas Te dan huevadas Huevadas Mínimo Te dieran Una cría Extinta O sea Que solamente Alguien Que gaste Esa cantidad Puedes tener Los demás No Pero no Se dan huevadas Siguiente evento Obtencia O sea Consigue Todo ese Se gastando Tu cash Y dinero Y te van a regalar 100% De experiencia Yo no sé Si Rackio Verás Este video Me dirán Este huevón Está Asustando La clientela Será Será posible Bueno Siguiente evento Evento de usuarios De ¿Qué? Evento de usuarios Yo estoy retornando Yo he retornado A Rackio Verde Cada usuario Que retorne Y será nuevo Usuario Cada lunes 17 y 24 De febrero No jodas Yo Hoy día 28 Si hubiese retornado Creo que el 24 Me hubiesen dado algo En serio Ah no Yo se había ingresado Del 31 de diciembre Si Se había ingresado Elite Warrior Ah Pero es por día No jodas Huevadas Ah ya No lo expliqué Si retornas Si no Si no has entrado A Rackio Desde el 31 de diciembre Te van a regalar cosas Por día Y son huevadas Siguiente evento Nuevas criaturas Ah ya Esas son Si lo entendí Son nuevas criaturas Que están acá ¿Dónde está? Acá está No ahí no está No jodí ¿Qué es esto? Vaya Acá van a ser Que hago yo En clan Hollywood Salud Salud para médicas Que se había Estaba dando De cólera No mentira Hay nuevas criaturas Había acá Oh wow Mira Y si Es una calle Con ti No jodas En serio Esta huevada No hace nada A su madre También vi Una criatura Un dragón rojo Y amarillo Y eso Si 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 Claro Yo no me equivoco Yo no me equivoco ¿Dónde está? Yo he visto Esta criatura Yo la he visto Que me digas Que no está acá Yo la vi Confírmeme Si es que hay un dragón Amarillo y verde Dicen que no hace nada Aunque supongo Que el verde Tiene que tirar Como ácido ¿No? Es más que lógico ¿Están en oro? ¿Dónde está? Un dragón de Estos Vi pero Verde Y amarillo Por ahí la vi Que raro Alguien por acá Debe tener Los putos Dragones No Casi agrego No Doctor Stray A ver Vamos por acá Perinfo Campana Madre ya Empete Ah Ya está Mucho Quieren Dígame Si quieren Que yo juegue Modo de efecto Aunque yo no tengo Mi set de efecto Pero tengo Dead Y bueno Más o menos ¿No? Los de efecto No tiene mucho cerebro Que digamos Más juegan Somente por efecto Bueno Ya critique Ya mostré Mi cuenta Como va Tampoco He mejorado Yo quería mejorar En serio Mi mago Mi ninja Prosa Perla Pero no se puede Estaba ausente Salir Entonces yo Me despido Ya saben Ya déjeme su nick A la descripción Del video Para poder Sortear el regalo Pues que he dicho Ya nos vamos Nos vemos En un próximo video Voy a estar Más atento Acá Voy a grabar Más Voy a tener Los videos Voy a Buscar el video Que había grabado Para acabarlo Y subirlo Espero que les haya gustado Que no me odien Por haberlo sentado Más de un mes Creo O un mes O tres semanas Un día No un día No Tampoco Tampoco Y ahora si Yo que me despido Cuídense Una vez el foto Y nos vemos Ya saben Suscríbanse Déjenme su like Si les gustó Apoyen el canal Y nos vamos a ver pronto